Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a esta sesión. Les disculpo por la demora, pero teníamos algunos problemas técnicos de usuario, pero ya logramos solventar. Así es que vamos a tomar los 10 minutos de demora para compensarlos al final de la sesión misma. Espero que se encuentren muy bien. Ya prácticamente a mitad de la semana vamos volando con lo que es el tiempo y de igual manera siempre hacerles el recordatorio sobre lo que es el avance de la plataforma. Solicitarles también de una forma muy especial respecto a lo que es el material didáctico que está dentro de la plataforma en sí. Vean de que pues ya en estos momentos pues nosotros ya nos encontramos prácticamente en lo que es un cierre de año y pues es importante verdad en este caso respecto a los cursos culminar verdad con lo que es la parte del avance de los contenidos. Verdad que están enfocados dentro de la plataforma verdad que están enfocados dentro de la plataforma así es que les pido verdad de favor que podamos para el día lunes tener por completo las cuatro sesiones de clase. Nosotros vamos a continuar normal con lo que es cada una de las sesiones conectándonos de la forma en la que lo hemos hecho pero en sí en lo que es la parte de la plataforma verdad les pido de favor que hagamos lo posible de tenerla completa para el lunes 20. Por qué razón si nosotros hacemos cuentas finalizamos el próximo jueves y de mañana en ocho días pues culminamos lo que son las 16 horas del Excel básico entonces pues siempre una vez finalizado lo que son los cursos siempre se toma un tiempo no de descanso sino que un tiempo de preparación para lo que son los siguientes cursos. Entonces pues siempre se les motiva a ustedes para que den una continuidad pero en vista a las fechas sobre todo por las fiestas navideñas y por el cierre del año lectivo ya es bien poco lo que nos queda para culminar en el mes de diciembre. Entonces si usted va a continuar a un intermedio si prácticamente. Si usted siempre estaría interesado en continuar a un nivel intermedio es bien poco el tiempo que queda verdad para lo que es la parte de las inscripciones. Entonces si usted ya tiene por completo lo que es el progreso de su plataforma verdad esos días que para finalizar nos da ese espacio para poder verdad hacer las gestiones y poder iniciar en la siguiente semana el nuevo curso. Entonces esa es una de las razones verdad por las cuales ahorita se les está solicitando a la casi a todos los que están cursando verdad con nosotros que traten la manera de completar si de completar lo que es el progreso y todo el material didáctico el examen de mitad de curso el examen final. Referente a los contenidos de la plataforma ahora no significa que el lunes 20 terminamos nosotros continuaríamos de manera normal entonces hago ver eso verdad espero su su apoyo su colaboración en ese sentido y así pues ya para el siguiente usted pues ya estaría pues listo para el próximo nivel verdad siempre y cuando pues usted tome a bien el compromiso de inscribirse en el siguiente nivel. Bien vamos a revisar entonces el contenido para esta sesión me permite un momentito mientras les compartí el archivo espero que lo tengan listo. Gracias. Bien vamos a revisar entonces verdad esta sesión. Eh dentro de la cual vamos a trabajar con lo que es la parte de las series de relleno verdad vamos entonces a utilizar o a practicar eh lo que es la personalización verdad de de series para lo que es la elaboración de tablas o bases de datos sobre todo cuando hay información en la cual es repetitiva verdad eh por ejemplo en un par de ejemplos en un par de ejercicios que hemos trabajado eh cuando les indique vamos a a a trabajar con con los meses verdad yo tambiénsuito de los meses verdad yo les indique vamos a que se les indique faction en un departamento y luego hacemos un autofilo un autorrelleno y luego hacemos un autofilo un autorrelleno esa es una serie. También verdad es dentro de lo que es la parte numérica también se pueden crear algunos algunas secos. Bien. Bien. Las series de relleno, ¿verdad?, se pueden trabajar de manera numérica, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, a través de los días de la semana poder generar, ¿verdad?, en base a siete días hábiles o en base a cinco, usted lo especifica. Los meses del año es otro punto importante para poder trabajar con lo que son las series de relleno. Las fechas también es otra manera de poder generar o de poder crear fechas consecutivas, ya sea a través de días, de meses, de años, de cinco días, de ocho días, etc. La forma también de poder trabajar en forma de dinero, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etc. Horas para turnos de seis a ocho horas por períodos, periodo uno, periodo dos, periodo tres, etc. Ahora, en algunos casos de series es importante establecer el valor inicial, el valor al cual debe de continuar, siempre y cuando para poder ir generando una secuencia. Es importante tomar en cuenta eso. O sea, si nosotros colocamos, por ejemplo, el número tres y yo quiero que vaya de tres, seis, nueve, doce, es decir, de tres en tres, debo de establecer la secuencia la cual va a continuar, porque si yo solamente coloco tres y realizo el autofill o el autorrelleno, él va a ir tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Y yo no lo quiero así. Yo quiero que tal vez vaya de tres en tres, tres, seis, nueve, doce, etc. Veamos el ejemplo. Vamos a trabajar con el ejercicio que les compartí. Es una hoja de cálculo, luego vamos a trabajar en otra. Bien, compartí mi pantalla. Bien, vamos a colocar acá un texto artístico. Insertar, por art, seleccioné la galería, el que sea de su agrado. Series de relleno. Bien. Ya hemos creado un par de estos, ¿verdad? Por ahí, en algunos ejercicios donde hemos generado el número correlativo. Ya más o menos nos hemos, hemos dado inicio a esta temática. En el caso de la numeración, ¿verdad? Si nosotros colocamos uno y no queremos estar continuando la escritura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha, como en algún momento lo mostramos. Cuando aparece ese plus, ese signo más, hacemos un clic. Y sin soltar, auto bajamos. Mire, Denise, pero ahí usted lo que está haciendo es una copia del número uno. Sí, es correcto. Al realizar esta acción, todo el contenido que está sobre esa celda es un copy, 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 paste, copy, paste. Sí, es un autorrelleno. El contenido se está copiando en toda esa área del rango de celda. Ahora bien, una vez yo realizo el proceso del autorrelleno, tengo la alternativa de visualizar, ¿verdad? O de seleccionar las opciones de autorrelleno acá en el signo más. Y ahí me dice copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato o un relleno rápido. En este caso, yo voy a seleccionar serie de relleno. ¿Qué sucedió? Continuó con la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esta sería una manera de poder hacer el autorrelleno o la serie de relleno a través de este método, ubicándonos en la esquina inferior derecha y cuando aparece ese signo más, realizo el autofilo. Opciones de autorrelleno, serie de relleno. ¿Estamos? Esa sería una forma. Otra manera, ¿verdad? También muy particular de poder trabajarlo es de la siguiente, combinando con el teclado. Nuevamente voy con uno. Me ubico sobre la celda. Este le voy a cambiar el color. Le voy a poner acá otro colorcito. Bien. Me ubico sobre la celda. En la esquina inferior derecha. Tengo la tecla control. Hay dos. Una a la izquierda y otra a la derecha. Cuando me ubico acá en la esquina, cuando aparece el signo más, presiono la tecla control. Observe. Al presionar control, se activa una crucecita. ¿Checa? Se activa una crucecita. Cuando aparece esa crucecita chiquitita, es momento que yo puedo autorrellenar. Mire. Y ahí lleva la secuencia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. En ningún momento indiqué serie de relleno. Porque a través de la tecla control, ya voy creando la serie. Hágalo. ¿Preguntas? ¿Funcionó? ¿Ambos procesos? ¿Pulgares arriba se lo hizo? Sí. Ok. Gracias, Ana. Muy bien, María. David también me indica que lo hizo. Bien. Vamos con el siguiente de dos en dos. Dos, cuatro. ¿Verdad? Coloco el valor inicial y luego al que deseo que continúe. Dos, cuatro. Selecciono ambos. Me ubico en la esquina inferior derecha y autofilio. O sea, valor inicial, valor en secuencia. Bien. Hagan por favor el de tres en tres. Tres, seis. Esquina inferior derecha. Autorrelleno. Diez. Veinte. En la esquina inferior derecha. Autorrelleno. Y ahí está. Hágalo, por favor. Tres, seis. 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 Me indican con pulgares arriba cuando ya lo tengo. Ok. Avanzamos entonces. Vamos con los códigos. En el caso de los códigos, ¿verdad? Voy a generar uno de la siguiente manera. Muchas veces cuando se crean, por ejemplo, inventarios o queremos codificar productos o codificar al personal de una empresa, ¿verdad? A veces, pues, siempre se trata la manera de colocar un código, el cual, pues, vaya con una numeración, ¿verdad? Y tal vez la persona, pues, decide comenzar con ceros. Si nosotros escribimos cero, 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 diez, veinte, escriba y presione enter. Coménteme, por favor, ¿qué sucedió? Cero, cero, diez, veinte. ¿Qué sucedió? Te borraron los primeros ceros. Te borraron los primeros ceros, exacto. ¿Por qué razón? Porque los ceros a la izquierda, matemáticamente, ¿verdad? No existen, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a la práctica, al área de las matemáticas, no existen, no son válidos. Entonces, de igual manera, en Excel también. Ceros a la izquierda no existen. Ahora bien, pero mire, yo quiero que este código de productos que vamos a generar comiencen con ceros. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primera instancia, vamos a seleccionar este rango. Y como Excel, ¿verdad? Me permite el ingreso de valores numéricos, de texto, un valor negativo, un decimal, etcétera. Voy a especificar el tipo de dato el cual yo voy a permitir en este rango de celdas. Es decir, que lo voy a convertir a texto para que se me sea factible que me acepte los ceros a la izquierda. Mire, teniéndolo seleccionado, me vengo acá a la sección de número y voy a elegir texto, ¿sí? Texto. Esto es para que se me permita que ingrese ceros a la izquierda. Texto. Ahora vea que inclusive la alineación la cambió, la cambió a la izquierda, estaba a la derecha, la cambió a la izquierda. Muy bien. Ahora, pero mire, Denise, no aparecieron los ceros. Exacto. Los ceros no se muestran. Tengo que agregarlos. 0, 0, 0, 10, 20. Mire. 0, 0, 0, 10, 20. Pregunta. ¿Dudas o inquietudes? ¿Algo diferente que observen del resultado? La pestañita verde que aparece al lado izquierdo del cuadro. Muy bien, Claudia. Buena observación. Una pequeña pestañita, ¿verdad? Un pequeño triangulito chiquitito que aparece, ¿verdad? En la parte superior izquierda de la celda. ¿Qué me está indicando? Aquí hay una advertencia. Mire. Dice, el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe. ¿Qué significa? El apóstrofe es un símbolo que al colocarlo antes de un valor numérico, él lo reconoce como que si fuese texto. Si yo acá, por ejemplo, lo voy a hacer aparte. Coloco apóstrofe. El apóstrofe yo lo tengo en el signo de interrogación. Ahí tengo el apóstrofe. Entonces, si coloco el apóstrofe 00111 y presiono Enter, mire, es equivalente a que haya aplicado formato de texto. Miren, apóstrofe 000222, Enter. Si yo no le pongo el apóstrofe 000333, deshabilita los ceros a la izquierda y la alineación del valor numérico a la derecha. Y me ubica solamente los valores enteros. ¿Verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer con esa advertencia que me está dando Excel? Aquí me dice, mire. El número de esta celda tiene formato de texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer clic acá en el mensaje, en la advertencia. Y nada más le voy a decir, omitir error. Omitir error. Bien. Si ahora yo me vengo al signo, en la esquina inferior derecha, solamente arrastro. Mire. Automáticamente arrastro. Ah, volvió la advertencia. Bueno, lo voy a seleccionar todo. Advertencia. Omitir error. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vea que estamos también, pues, reforzando lo que es la parte de los formatos. Todo bien. Gracias, Valeria. En lo que es la parte de los formatos, formatos de texto, formatos de número. Continuamos, entonces. Estamos bien con lo que es la parte explicativa. Bien, en este caso, ¿verdad? De número, vamos a hacer una más. Por ejemplo, 20-20. Y auto relleno. Entonces, acá de igual manera, ¿verdad? Hago clic en las opciones. Serie de relleno. ¿Estamos? Ahora, si yo, de igual manera, ¿verdad? Quisiera colocar acá una combinación. Vendedor. Vendedor. 20-20. Me ubico. Y hago el autofil. Mira. Aumentar el ancho de la columna. Igual para el caso de vendedor 01. Solamente me ubico en la esquina inferior y arrastro. Ahí estoy realizando, pues, prácticamente, el auto relleno. Aquí, inclusive, ¿verdad? Se copió lo que fue el borde. Bien, voy a borrar acá esto. Vamos a colocar una forma. Insertar. Formas. Bien, ¿lo tienen? Vamos a agregar una nueva hoja de cálculo. Culminamos con esta y vamos con otros ejemplos. Series. Formatos y series. Bien, terminaron de colocar estos. Espero que sí. Y colocar, pues, la flechita. Vamos al siguiente. Formatos y series. Bien. Vamos a escribir acá. Total, en mayúscula. Total de impulsos. No, perdón. Datos de usuario. Perdón. Datos, todo en mayúscula. De usuario. Total impulsos trimestrales. Trimestrales. Bien, vamos a colocar por acá. Voy a dejar una fila de por medio, en la fila 4. Código. Usuario. No voy a modificar los anchos. Celular. Usuario. Fecha de vencimiento. Hora inicio de consumo. Esta sí la vamos a ampliar un poquitito. Hora. Inicio. De consumo. Día de corte. Día de corte. Voy a dejarlo ahí. Voy a seleccionar desde A4 hasta E4. Mire. Ajustar texto. En ningún momento modifiqué los anchos de las columnas A, B, C, D, E. No. Sino que selecciono los encabezados de mi tabla. Ajustar texto. Centrar. Alinear en el medio. ¿De acuerdo? Ajustar texto. Alinear en el medio. Le voy a poner una negrita. Y un tamaño de 12. ¿Estamos? Ya le vamos a ir dando forma a la tabla. Ahora. Estos. Código de usuario. Mire. Lo voy a. Le voy a aplicar un ángulo ascendente. Celular. Usuario. También. Ángulo ascendente. Fecha de vencimiento. Sí lo voy a ampliar. ¿Me confirman si estamos bien hasta este punto? Pulgares arriba. O si les hace falta o los espero. Va. Muy bien. Ya Diego me indica que sí, que estamos bien. No sé cómo estamos por ahí. Ana, Andrea. David. Bueno, Esperanza también ya lo tiene. Aún terminado. Aún terminado. Muy bien. Una pregunta. ¿Cómo hizo el procedimiento para los temas de código usuario? Dijo. Ah, sí. Para hacer la alineación. Vámonos. Selecciono ambos. Acá. Orientación. Ángulo. Ascendente. Lo anterior a eso. ¿Cuál? ¿Cuál anterior? Donde los seleccionaba todos para hacer. Selecciono todo. Acá. Ajustar. Ajustar texto. Y luego, centrado y en el medio. Ya. Gracias. Bien. Vamos a colocar entonces, acá, impulsos por mes. Enero. Y voy a autorrellenar. Mire, enero, febrero y marzo. Estos tres los voy a combinar y a centrar. Voy a poner negrita, cursiva. Tamaño catorce. Y borde grueso. Chequen. Para irle dando la forma a la tabla. Repito. Enero. Y autofill. Impulsos por mes. Lo ponen en grita, cursiva. Y con borde grueso. Bien. Y acá voy a colocar impulsos trimestrales. Trimestrales. Voy a ajustar y los voy a combinar. Para que me quede de esta manera. Ahora, aquí hay algunos ajustes que es necesario que nosotros los hagamos de manera manual, ¿verdad? Modificando los anchos de las columnas, modificando el alto de la fila, ajustando, alineando al centro, alineando en el medio. Entonces, son aspectos que nosotros de manera manual debemos de irlos modificando. Vea, ya va teniendo cierta forma. Este lo voy a combinar y centrar. ¿Es necesario hacerlo uno a uno? Sí. Tengo que, mire, combinar y centrar. Igual este, combinar y centrar. Ahí ya va cambiando. Combinar y centrar. Vamos modificando el ancho. Miren. Código usuario. Lo voy a bajar tantito. Ahí está. Datos de usuario. Lo voy a modificar. Combinar y centrar. Vamos a cambiar la caligrafía. Lo voy a centrar. Igual, total de impulsos trimestrales. Combinar y centrar. La acción de combinar y centrar celda es necesario realizarlo celda por celda. Sí, porque si nosotros tomamos todo, nos da error o se borra el contenido. Perdón. ¿Crees que podría volver a repetir lo de enero, febrero y marzo? Cuando se, este, para centrar cada celda, porfa. Aquí, solamente me ubiqué y auto rellené. Y luego simplemente dice aquí, mire, centrar o centrar y luego alinear en el medio. O no sé en qué punto, si es ese, Valeria. Sí, es que, o sea, como había quedado un cuadro grande, ¿verdad? Y después lo hizo pequeño. Ajá, eso es lo que quería saber. Ajá, entonces no sé si respondí a su pregunta. No sé si respondí a su pregunta o todavía estamos en la duda. Sí, porque hice lo que dijo y siempre tengo el cuadro grande. ¿Cuál cuadro? ¿Cuál de estos? El de enero, febrero y marzo. Me queda como el tamaño de la hora y fecha de vencimiento. Pero aquí tenía que haber quedado uno, porque los que combinamos fue esto. La, la cuatro, la fila cuatro con la fila tres se combinaron, uno por uno. La fila, cada una, B cuatro con B tres combinado. No sé si me puede copiar la foto. Ah, estoy viendo que no, que no combiné la tres y la cuatro. Quizás por eso no. Atrate ahorita eso, estas dos, pero de abajo arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la fila cuatro es donde está el contenido código de usuario. Ok. Atrate eso. De A cuatro, A tres selecciona, combinar y centrar. Luego, de B cuatro a B tres, combinar y centrar. Igual fecha de vencimiento cada uno. Así como impulsos trimestrales que se combinaron. Vea y me comenta. Ok. Ya para lo que es la, los rellenos, ustedes pueden aplicarle, pues, un relleno de efecto. Me comenta, Valeria, si le funcionó. Yo creo que, creo que sí. Bien. Continuamos entonces. Si estamos todos hasta este punto, vamos a crear el código de usuario. Vamos a seleccionar desde cinco, desde la fila cinco, hasta la fila diez. Desde la fila cinco, aplique formato de texto. Aplique formato de texto. Va. Generamos 010203. Y autorrelleno. Perdón, ¿formato de qué dijo? De texto. O sea, este rango lo selecciona y le aplica acá, texto. Ok, ok. Luego, voy a aumentar el zoom. Vale. Luego, escribimos 010203 y hacemos el autofill. Vea que aparece el símbolo de advertencia. No se le olvide indicar, omitir error. Omitir error. De acuerdo. Bien. Vamos con el celular usuario. ¿Qué va a pasar acá con el celular usuario? Vamos a aplicarle un formato dentro del cual a mí me permita al número de teléfono asignarle un símbolo de separación entre los dígitos. O también poder definir el código de área del número telefónico. Voy a modificar acá el ancho un poquito. Entonces, voy a seleccionar este rango. Primero. Nos vamos acá al número. Personalizada. Y acá, donde dice general, coloque paréntesis, tres hashtag o numeral, guión, cuatro hashtag o numeral, un, dos, tres, cuatro, guión. Otros, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Miren? Miren. Me fui a formato de celdas y en la pestaña número, para ir a formato de celdas, usted puede ir a número, alineación, a fuente, a cualquiera de ellos para activar formato de celdas. Entonces, coloque este formato, esto usted lo va a escribir, abre paréntesis, tres hashtag, cierra paréntesis, guión, cuatro hashtag y guión y otros cuatro hashtag. Ahora, no es que en el celular usuario me van a aparecer ya los hashtag, no, los hashtag van a representar el número telefónico que usted va a digitar. ¿Lo tiene Marielos? Es con guión bajo, ¿verdad? No, guión normal, guión, guión, guión. Me indica, por favor, cuando ya lo tenga. Ya, ya lo tengo. Bien. Aceptar. Vale. Si usted se fija, no aparecieron los hashtag. Hashtag. Voy a escribir un número, por ejemplo, 503, que es el área. No voy a colocar guiones, no voy a colocar simplemente el número telefónico. 25327403. 503, 25327403. Enter. Miren. 502, por ejemplo, 78908709. Enter. Miren. Automáticamente, ¿verdad? Acoge los primeros tres dígitos a un paréntesis. Los primeros cuatro dígitos, perdón, a paréntesis, guión, y luego los otros cuatro dígitos, guión, y luego los otros cuatro dígitos. ¿Estamos? 503, 703, 08, 6776. Enter. Miren. Ya automáticamente aparece con un formato específico, con el formato que nosotros asignamos en formato de celdas en la sección personalizada. Bien, preguntas, dudas, vamos a la fecha de vencimiento. Escriba por favor, 15, 11, 20, 23. Enter. 18, 11, 20, 23. Estas dos fechas yo las puedo seleccionar y auto-fill. Miren. Si usted observa, no lleva una secuencia, no va 18, 19, 20, 21, sino que en base al margen de días que hemos dejado. Repito, seleccione ambas fechas, esquina inferior derecha y auto-fill, auto-rellena. Ahora, esta fecha yo la quiero en un formato de fecha larga, no la quiero así cortita. Vea, teniéndola seleccionada, vamos acá a fecha, fecha larga. Mire, pero ya aparecieron los hashtags. Bueno, modifiquemos el ancho de columna. Ancho de columna. Vamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Dudas? Maestra. Sí, Efraín, dígame. Me quedé cuando explicó lo de las fechas de vencimiento, porque todavía estaba como tratando de hacerlo lo del celular usuario. Ah, cómo no. ¿Podría implicarlo, por favor? Colocamos entonces, lo voy a deshacer. Escriba la primera fecha, 15 del 11 del 2023, luego 18 del 11 del 2023. Escríbalo, Efraín, por favor. Me avisa. 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 ¿Me indica? ¿Ya? Gracias. Bien. Entonces, teniendo la primera fecha, seleccionamos la segunda para hacer el autorrelleno. No va a ser consecutiva. Es decir, comienzo con 15, va con 18. No es que va a ir 19, 20, 21, etcétera. Sino que en base al margen de los tres días. Ahora me ubico en la esquina, cuando aparece esa crucita, ese plus, autorrelleno. La fecha no la quiero en formato de fecha corta, sino que la quiero en un formato de fecha larga. Hágalo, por favor. Me indica. Ya está. Ok. Si el primero le queda con hashtag, ¿verdad? Solamente modificamos el ancho de la columna. ¿Estamos? Bien. Vamos avanzando. Hora de inicio de consumo. Coloque, por favor, 8, 2.00 PM. ¿Sí? 10, 2.30 AM. ¿Sí? Él automáticamente lo convierte a hora, ¿verdad? 12, 2.15 PM. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Puedo seleccionar estos dos últimos, hacer un autorrelleno. Vamos con los días de corte. Iniciamos con lunes, esquina inferior derecha, y autorrelleno. ¿Sí? Lunes, y voy a continuar acá. ¿Estamos? Colocamos lunes, nos ubicamos en la esquina, y llega a viernes. Luego continuamos con lunes, hasta llegar a donde finalizo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar los impulsos. Escribamos acá los valores de 5 en 5. 5, 10. Autorrelleno. 5, 10. Febrero lo vamos a hacer de 10 en 10. Auto-rellenamos, seleccionando ambos. Marzo, 3, 6. ¿Estamos? Si alguien se quedó, me indica en algún punto, volvemos a repetir. ¿Me confirman cuando ya hayan llegado a ese punto, por favor? ¿Me confirman cuando ya hayan llegado a ese punto, por favor? ¿Me confirman cuando ya hayan llegado a ese punto, por favor? Maestra, ¿me podría repetir, por ejemplo, en hora de inicio de consumo? Sí, la hora de inicio. Solamente colocamos 8 PM. 10, 30 AM. O sea, aquí los AM no les puse el puntito. Simplemente AM. Enter. Y él automáticamente le tiene que cambiar a formato de hora militar. Y luego solamente coloqué aquí este otro, 12 y 15. Seleccioné desde las 10, 30 hasta las 12 y 15. Y realicé el auto-fill. Así. ¿Me comenta si le funciona? A mí no me funcionó. ¿Qué parte no le funcionó, Valeria? ¿Cuál? Lo de las horas. Es que yo puse 8 PM y no me lo cambia automáticamente ahora. Le colocó 8, 2 puntos. 8, 2 puntos, espacio, PM, PM, sin punto. Ah, sí, hoy sí. Ajá, entonces igual para el 10, 30. 10, 2 puntos, 30, espacio, AM, sin puntos. Va igual a 12 y 15 para que seleccione estos dos. Estos dos y luego haga el auto-fill. Selecciona 10, 30 y 12, 15 para hacer el auto-relleno. Hoy sí, gracias. Terminó este los días de corte y los impulsos por mes. Vale, vamos ahora a los totales. Aquí en el caso de los totales yo voy a hacer una función. Vamos a hacer la función suma. Pero antes de hacer la función suma, ¿verdad, Valeria? Si nosotros ubicamos los valores, tenemos 5 más 10, 15 más 3, 18. El total me tiene que aparecer 18 impulsos. Así como quiero que aparezca. Entonces voy a seleccionar este rango. Nos vamos a formato. Y le voy a indicar acá en número personalizada. Personalizada. Ahora acá el formato que va a ser apóstrofe, espacio, impulso. Este simbolito que estoy colocando es un apóstrofe. Repito. Seleccioné todo el rango. Formato de celdas. Número. Personalizada. Y acá en el tipo. Apóstrofe, espacio, impulsos. Este es un apóstrofe. Ah, perdón. Me faltó algo acá. El hashtag. Sí, el hashtag. Espacio, impulsos. Vamos a ver. Ah, pues no. Quítale el hashtag. Vamos a ver si nos sale así. Aceptar. Mire, pero no salió nada. Sí. Vamos a hacer la fórmula. Igual suma. Y selecciono los tres. Ahí está. Pero nos dio esto. Vamos a ver. Voy a volver a revisar el formato. Permítanme. Dio error ahí. Número. Sí, va el hashtag. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, va primero el hashtag, impulsos. Voy a dar un espacio. Vamos a ver ahora. Permítanme. Está dando error. Ah, me faltó al final de impulsos. También el apóstrofe. Así, mire. Seleccionamos. Número. Vamos a colocarle siempre el hashtag. El cual indica numeral. Y aquí al final también el. Las comillas. Comillas. Hashtag impulsos. Ahí está. Lo voy a volver a colocar. Número. Entonces, dejamos las comillas en lugar del apóstrofe. Sí. Sí, sí, sí. Sí, dejamos las comillas en lugar del apóstrofe. Y el hashtag va antes de las comillas. Vamos a ver si nos funciona. Voy a dar un espacio. Ahí está. Lo voy a volver a colocar. Ese sería el resultado, mire. Y luego solo autorrellena. Hice un espacio para que no quedara el número muy junto de la palabra impulsos. Repito. Numeral, comillas, espacio, impulsos. Y cerramos. Comillas. Y cerramos. Comillas. ¿Me indican, por favor, si les funcionó? ¿La suma de cuál es, García G? ¿De cuál es el caso? Sí, voy ahora. Si no les aparece, entonces ahora venimos y hacemos la fórmula de la suma. Igual suma, abre paréntesis, desde F5 hasta H5. Desde F5 hasta H5. ¿Funcionó? No me agarra con las comillas. Vamos a revisar. Número, bien. Primero va el hashtag. ¿Sí? Va luego, comillas, shift y el número 2. Las comillas, en mi caso las tengo en el número 2. Espacio, impulsos y luego cierra comillas. ¿Y ahora, Valeria? Hoy sí, gracias. ¿Ya hizo la fórmula de la suma? Ahorita, la haría. Sí, listo. Hoy sí, ya, gracias. Bueno, muy bien. A mí no me agarra. ¿Al qué no le agarra? ¿Cómo? ¿En qué punto se quedó? Lo de, en donde dice número, personalizar, lo del impulso. Amba. Veamos. Seleccionamos. Nos vamos acá a formato, número. Es hashtag, ¿sí? Comillas, shift y el número 2. Shift y el número 2. Espacio, impulsos y luego cierra comillas. Sí, le doy. Cierro comillas y de ahí aceptar. Pero no, no. Me da el mensaje que dice, use alguno de los formatos de número integrado. Para obtener más información. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí o copia este mismo o no sé si me puede después de suma si abre paréntesis porque a mí no me agarraba porque no abría paréntesis no pero es que ella dice que le da el error al momento de personalizar el formato en formato de celdas, ahí entiendo que le da a Katia, no sé si es Katia porque después de que usted haga aceptar, tiene que venirse acá a las celdas a crear la fórmula igual suma para que aparezca el total y la palabra impulsos Katia me comenta por favor o no sé si es factible que me comparta pantalla sí, ahorita lo estoy haciendo sí, cuando cambié y le puse shift 2 a ponerle ahí con esas comillas sí, me agarró y ahorita voy a hacerlo de la fórmula qué bien, muy bien gracias bueno, ok y ahora pues con esto completamos los formatos de series vea que lo hemos llevado a la par siempre pues poniendo en práctica lo que es la parte de los formatos de celda colores de relleno vamos ahora a colocarle un borde vamos a tomarlo desde total de impulsos trimestrales borde voy a poner un borde de color rojo si usted quiere otro color lo puede poner borde doble superior e inferior hágalo elija un estilo de borde si a usted no le gusta el borde doble o el color rojo le puede cambiar a otro recuerde que primero elegimos el estilo el color luego establece arriba y abajo aceptar se tiene que quedar más o menos así vamos a esto le voy a poner también un colorcillo impulso por o si usted lo quiere cuadricular pues lo cuadricula ¿de acuerdo? bien me van a enviar las dos tablas la tabla de series y la tabla de formatos y series no sé si hay alguna pregunta hasta que al momento señores si alguien se ha quedado en algún punto pues me lo indica aún estamos a tiempo pues para poder solventarlo estamos bien hola hola todo bien todo bien gracias entonces por responder porque me dejan así esperando ¿qué pasa al otro lado? bien entonces me comparten verdad las evidencias verdad este agradecerles pues su atención la paciencia por la espera así es que hemos tratado la manera pues también de recompensar esos minutos y pues Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana pasen buenas noches buenas noches buenas noches a usted también buenas noches gracias